Muy buenas a todos, soy Foragor y bienvenidos a nueva información de Pokémon XEY. Bueno, ayer o antes de ayer subí un vídeo, la verdad es que están sacando información a cuenta gotas y más que información, filtraciones de gente que ya tiene el juego y que ha hecho fotos de su Nintendo 3DS con imágenes exclusivas del juego. Así que hoy, lo que voy a hablar hoy, a excepción de una cosa que comentaremos que ha dicho Herobite por su Twitter y tal, lo que vamos a comentar hoy, aunque parezca verdad, no está 100% confirmado. Aunque, sinceramente, yo creo que sí que es verdad las imágenes que voy a postear y que voy a comentar a continuación, porque son imágenes del juego que hay que tener mucho trabajo detrás para hacer un fake de ellas y porque yo creo que son reales, a no ser, o a excepción de algunas que son como extrañas, pero hay imágenes de gameplay, del mapa, que son realmente, si es fake, se la han currado una barbaridad. En fin, vamos primero con una que es fake, seguro, que mucha gente me la ha dicho por Twitter, de que, madre mía, Fola, la tercera evolución, la tercera evolución de Froak, y Dios mío, qué fea es esta es. En serio, eso es real, o sea, ¿creéis que es real? Pues no, evidentemente no sigue la línea evolutiva de Froak, y así que eso es fake, seguro, segurísimo, así que ahí está, es lo que hay. Mucha gente ha dicho que, madre mía, es feísima. Tranquilos que eso es fake. Además, el tío, no sé cómo se llama, se llama Jarlucha, o algo así se llamaba, así que, como os digo, es fake. Bueno, vamos a proseguir, vamos a proseguir. Esto ya sí que son imágenes que puso el Facebook de Centro Pokémon, creo. Así que, aquí las veis. Esto es gameplay puro de Pokémon, y ahí estáis viendo lo que podría ser el Centro Pokémon de esto, de la primera ciudad, de la ciudad justo antes de Luminalia, y ahí veis ese Centro Pokémon. La verdad es que tiene mucha pinta de ser verdad, no tiene, yo creo que no es fake, y yo creo que esta por lo menos metería la mano en el fuego de que no es fake, al igual que el interior del Centro Pokémon, que es este. Esta sí que podría ser más modificable, pero, chicos, que no, que no, que esto sí que es real, me cago en la cona. Bueno, además hay un principal ahí a la derecha, al fondo, veis a la Enfermera Joy, que, por cierto, la Enfermera Joy me mola. Así que, ahí lo veis, ese es el Centro Pokémon, yo os digo que es verdad, o sea, aunque no esté confirmado al 100%, yo meto la mano en el fuego de que estas, las del Centro Pokémon, por lo menos, sí que son reales, y la verdad es que me gusta mucho el Centro Pokémon como está, está bien dividido, muy... está, la verdad es que sí, está muy como las anteriores generaciones, pero hecho en tres dimensiones, la verdad es que me gusta bastante el interior, creo que es el primer interior que vemos de este Pokémon X ahí, creo que no se habían visto, a excepción de gimnasios, no se había visto ningún interior, la típica casa que podemos ver y hablar y que nos den objetos tal y cual, no se ha visto ningún interior, a excepción, como os digo, de gimnasios y ahora el Centro Pokémon, así que la verdad es que los interiores parece que están bien, bien hechos, y eso me gusta bastante. Venga, prosigamos, aquí vemos una imagen que esto es gameplay y esto es el mapa de por fuera, digamos, aquí vemos una imagen de un montón de rocas, un entrenador ahí al fondo, muchos sitios para saber, bueno, muchos sitios, muchos sitios de hierba alta para poder coger Pokémon, no sé si será verdad o es fake y tal y cual, pero bueno, es tan simple como ir al mapa de Kalos, aquí lo veis, y ver dónde podría ser o dónde podría estar ese personaje ahora mismo. Yo veo dos sitios más que nada, veo uno ahí a la izquierda, un sitio con muchas rocas, la verdad, y el otro que lo he visto antes pero que ahora no lo veo, ¿dónde está? Ah, vale, y ahí también, justo en el centro, un poquito más a la izquierda, veo también un sitio con rocas que, bueno, más que eso creo que es el primero que he dicho antes, así que la verdad es que volviendo al gameplay, bueno, a la scan, a la filtración, yo también diría que es verdad, la verdad es que si es fake, sinceramente, sinceramente, si es fake está muy bien hecho, pero es que tanto el detalle de lo de la ruta, tanto el detalle del personaje, tanto, son detallitos que dices, esto alguien que ha hecho un fake, no lo hubiese hecho, no lo hubiese puesto, así que yo diría que es verdad, que esta imagen también es verdad, que es gente que ya tiene el juego, es gente que la ha filtrado, es gente que ya está jugando, no sé dónde habrá sacado el juego, no sé dónde habrá sacado, pero hay gente que está ya jugando el juego, y esto yo, vamos, yo por lo menos, yo creo que es verdad, esta también imagen, en fin, sigamos, aquí vemos luchas, o una lucha, típico, la imagen, por cierto, la imagen está puesta del revés, para no evitar copyright, ya sabéis, por eso de que está nuestro personaje, o sea, nuestro Pokémon está a la derecha, y el personaje enemigo, el Pokémon enemigo está a la izquierda, cuando debería ser al revés, ¿no? Así que ahí veis otra imagen más, aquí vemos una imagen, que esta yo creo que sí que es fake, es un Pokémon nuevo, un Pokémon, no sé qué Pokémon será, la verdad, tiene pinta de ser tipo volador seguro, volador lucha, tiene pinta, por eso de que es una máscara que parece de lucha, ¿no? Así que no sé en qué acabará la cosa, no sé si será real, pero la verdad es que como Pokémon yo diría que es mentira, al igual este, como este, eso que es, o sea, eso que es un Percebe, me cago en la cona, ¿qué coño es eso, tío? No sé, parece, tiene pinta de ser en plan un Dugtrio, más o menos, pero que la scan se filtró junto con esta que os he dicho, junto con lo que hemos visto antes, así que, realmente, estas no sé si son verdad, así que no puedo, como os digo, ninguna es verdad, ninguna es 100% oficial, pero las que yo he dicho que creo que son verdad, sí que creo que son verdad, evidentemente, y estas llega así, en esta ya dudo más, en esta que he dicho del Pokémon volador lucha, o incluso este que tiene pinta de ser tierra siniestro, no lo sé, chicos, no lo sé, la verdad, pero yo creo, creo que estas sí que son fakes, bueno, poquito más, la verdad, bueno, sí, esto sí que es, esta es la única información que es 100% real, o por lo menos que la ha confirmado Hirobyte, bueno, una persona le pregunta, ole, oye, hola, oye, Hiro, una pregunta, ¿es cierto que los de Game Freak no revelarán las evoluciones de los iniciales y demandarán a quien lo haga? Game Freak nunca revela a la, bueno, Hirobyte dice, Game Freak nunca revela las evoluciones de los iniciales antes de su soledad, y en la quinta generación demandaron a quien las filtró, el chico contesta, gracias por la info, entonces esperaremos la incógnita, oye, y otra pregunta, ¿los tipos que se dieron a conocer son ciertos? Los tipos de los iniciales, se pregunta, evidentemente, y Hiro dice, sí, será planta siniestro, fuego psíquico y agua lucha, y el chico, bueno, otro ya, dice, ¿seguro? Y dice, sí, seguro, así que está confirmado, está confirmado de que veremos un fuego psíquico, como Fennekin, un agua lucha, como Froakie, y un planta siniestro, como Chespin, planta siniestro, en serio, planta siniestro, va a tener 7, 8 debilidades ese tipo, planta siniestro, la verdad es que va a ser el modo difícil, quien escoja el tipo planta, quien escoja Chespin, va a ser el, jugar al modo difícil, jugar Pokémon en el modo difícil, la verdad es que, yo creo que Game Freak ha pensado en ello, ha pensado y ha dicho, vamos a ver, podemos coger a alguien que sea el Pokémon tipo fácil, que probablemente sea el de tipo fuego, luego sea el dificultad media, que sea el de tipo agua, y luego que sea el dificultad difícil, que será planta siniestro, así que, ya veremos a ver, es 100% oficial, yo pensaba que iba a ser al final planta tierra, por eso de que, de que la segunda evolución de Chespin, de siniestro, tiene bastante poco, porque es feliz, es todo happy, así que veremos a ver en que acaba la cosa, en fin, poquito más, poquito más de información, dejar aquí abajo en los comentarios si creéis que es verdad o no, yo diría que sí que es verdad, a prescripción de los Pokémon que hemos dicho antes, o que he dicho antes, así que, nada más, venga, espero que os haya gustado este vídeo, darle a like, y favoritos, a ver si llegamos a 2000 likes otra vez, chicos, sería, la verdad es que me gusta mucho, y, por cierto, el siguiente vídeo, es el vídeo número 1000, de mi canal, así que, ojo, ojo con el vídeo 1000, venga chicos, un saludo y hasta la próxima, adiós.